Aquí tienes. Ups. Ten. Espera un segundo. Yo te lo arreglo. Yo te lo arreglo bien rápido. No la toqué. Cámbiamelo. Aquí van a comer como reyes y reinas. Y no nos invitaron. Me pregunto por qué no nos invitaron. Son demasiado buenos para nosotros. Disfruta la comida, chicos. ¿En serio? ¿Disfrutando la comida? Ni por mucho que quieran arruinarla. No lo van a conseguir. Ni tú tampoco. No, señor. Tampoco tú. Hey, Norman. ¿Te gustan los caballos? A Don le gustan. ¿No es cierto, Don? Estamos comiendo. No, ya no. Terminé. Yo también ya terminé. Hey. En Francia. Llegamos a la playa justo después del día D. ¿Sí? Y tuvimos que luchar con todos esos setos. Un dolor de cabeza. Finalmente, llegamos a campo abierto y nos juntamos con los británicos y canadienses. ¿Y sabes qué hicimos? Atrapamos a un ejército alemán entero que se volvía Alemania. Bueno, los aplastamos. Sí. Sí, ya se fue. Alemanes y caballos muertos. Muchos tanques y autos destruidos por kilómetros. ¿Kilómetros? Los ojos lo ven. Pero la cabeza no puede comprenderlo. Fuimos ahí. Y por tres días enteros, matamos caballos heridos. Todo el día de amanecer, atardecer, matando caballos. Y eran días de verano calurosos. Nunca olí nada como eso, jefe. ¿Sabes cómo se mata un caballo? Lo acaricias. Y acaricias en la frente, ¿sí? Hasta que se hacen amigos. Haces así. Y ahí le disparas en la columna. El ruido que hace. Los gritos de esos caballos. ¿Recuerdas eso, don? Las nubes negras de moscas zumbando en el aire. Era como estar en un enorme panal. Pero tú no estabas. Sí, muy buena historia. Excelente para una comida. Gracias. 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 Es lo que pasó, don. Lo que pasó, ya pasó. Lo que va a pasar, va a pasar. Sentarse aquí y jugar a la casita con un par de putas alemanas no va a cambiar nada. Cierra la boca. ¿Por qué deberías hacerlo? No deberías. Estoy ebrio. Lo siento. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.